HP Sprocket 2 en 1 es alucinante. No solo imprime las fotos de tu teléfono, sino que, además, es una cámara instantánea. Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación Sprocket de HP. Aquí se muestra cómo configurar tu Sprocket 2 en 1. Crear un diseño de impresión, añadir stickers y revivir tus recuerdos. Una vez descargada la aplicación, deberás cargar papel. Retira la cubierta posterior. Carga el papel con la Smart Sheet azul al fondo, asegurándote de que el logotipo está hacia abajo. Y después, vuelve a poner la cubierta posterior. Solo hay que cargar la Smart Sheet azul una vez por cada paquete de papel. Una cosa a la que hay que prestar atención es el tamaño del papel que se emplea. Debes utilizar el papel de 2x3 con la Smart Sheet azul, no el otro. Ese es para la Sprocket grande. La Sprocket Plus también es realmente fantástica e imprime fotografías más grandes. Pero ese papel ni siquiera encaja en este dispositivo, así que no lo utilices. Probablemente utilizarás con frecuencia las Sprocket 2 en 1, de modo que tendrás que cargarla en algún momento. Simplemente enchufa el cable micro USB a una fuente de alimentación, por ejemplo, tu ordenador, y deja que se cargue. El LED se pondrá en rojo para indicar que se está cargando. Cuando termine de cargarse, la luz se apagará. Para encenderla, simplemente mantén pulsado el interruptor de encendido hasta que el producto cobre vida. Para volver a apagarla, mantén pulsado de nuevo el interruptor de encendido. Ahora la parte divertida. El modo de cámara instantánea. Te permite sacar una foto e imprimirla al instante. Para comenzar, debes presionar sobre el visor. Entonces, este se asomará y ya podrás sacar tu foto. No tires de él ni intentes abrirlo haciendo palanca, ya que así lo romperías y sería una pena no poder usarlo. Así que, simplemente pop y se abre. Lo único que tienes que hacer ahora es sacar la foto. Tus fotos impresas tendrán un ángulo de visión más amplio que el que se ve a través del visor. Esto es para que todo el mundo quepa en la foto. Las fotos de grupo de todos tus amigos en las fiestas van a ser alucinantes. Mira, se está imprimiendo. Es formidable tener una tarjeta microSD y poder capturar recuerdos digitales y compartirlos después en Internet. La tarjeta microSD es un accesorio opcional. No está incluida, pero si compras una, asegúrate de que tu Sprocket 2 en 1 está apagada. Cuando la insertes ayudándote con la uña, la etiqueta tiene que estar hacia arriba. Cuando hayas sacado unas cuantas fotos, puedes transferir todas las fotos al ordenador con el cable USB que está incluido. Ahora, vamos a emparejar tu móvil con la HP Sprocket 2 en 1. Activa el Bluetooth de tu teléfono y conéctalo a tu Sprocket. Asegúrate de que la Sprocket también lo tiene activado. La aplicación Sprocket te guía durante la configuración si no quieres ver este video entero. ¡Uy! Demasiado tarde. Ya casi hemos terminado. Puedes imprimir una foto realizada con tu cámara, aunque no la hayas sacado con la Sprocket 2 en 1. Puedes editarla y añadirle cosas. Personalizarla totalmente del modo que quieras. Hagamos un selfie. El fantástico espejo para selfies te ayuda a ver cómo vas a salir antes de sacar la foto. Asegúrate de que entráis todos en la foto. Las Sprocket 2 en 1 es una impresora para smartphone y una cámara instantánea, todo en un solo dispositivo. Puedes hacer e imprimir tantas fotos como quieras. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo te quedas? Las posibilidades son infinitas.